Bueno amigos, Los Simpsons predijeron quién era el nuevo presidente de México para el 2018 Así es amigos, como ustedes pueden ver aquí en esta fotografía de Los Simpsons Donde salió, ya creo que fue el año pasado Que aquí ven a Enrique Peña Nieto y también aquí ven a López Obrador Ya con la banda donde tiene la bandera de México Y saludando a todos los mexicanos ya como presidente de México Bueno, eso fue lo que pasó ya que creo que fue hace un año donde pasaron ese episodio O creo que pasaron esa nota que supuestamente iba a salir en uno de los episodios Y así realmente pasó amigos, así pasó donde López Obrador también al presidente de México Saludó a todos los mexicanos desde el Zócalo Y así como vieron también a Enrique Peña Nieto Y realmente pasó amigos y lo predijeron Los Simpsons Si se acuerdan cuando Donald Trump estaba bajando sobre una escalera Que pasó un episodio, creo que fue en el 2000 y salió también ese mismo pedazo Volvió a salir así, pero ya con Donald Trump bajando de una escalera Que fue en el 2016 ¡Wow! Creo que los Simpsons están prediciendo muchísimas cosas Y realmente están pasando Y está saliendo mejor dicho A la verdad Se ha hecho realidad muchísimas cosas de esos ¿Quiénes de ustedes ven los Simpsons? Yo a veces los veo también, no los veo todo el tiempo Pero sí veo algunos capítulos que realmente son interesantes y bien chistosos De todos modos, como siempre aquí, Víctor Caraveo Y que viva México See you soon guys ¡Suscríbete al canal!